Con un fondo de 4.5 millones de pesos, por primera vez Ford Fund, el brazo filantrópico de Ford, introdujo a México el programa Impulsando Sueños y otorgó becas a 100 estudiantes de las escuelas Ford para que continúen sus estudios. Ford Impulsando Sueños es un programa que se enfoca en inspirar a nuestros jóvenes a continuar su sueño académico y traerles herramientas para lograr ese sueño, que ellos se sientan que no solamente van a estar inspirados y motivados por Ford Impulsando Sueños, sino que también van a recibir recursos, en este caso becas para continuar sus estudios secundarios. Con base en la filosofía de Henry Ford, la automotriz tiene la misión de impulsar a las comunidades donde opera, Este programa es parte de una de las actividades que realiza Fondo Unido United Way México, que se llama Invertir para Triunfar. Algo muy importante y de lo cual estamos muy comprometidos es el apoyar a los jóvenes a desarrollarse, a continuar sus estudios. La selección de los acreedores a las becas se llevó a cabo en las escuelas Ford, en donde los niños aspirantes concursaron a través de la entrega de ensayos sobre sus propios sueños en la vida. En mi ensayo, yo puse mi ensayo que yo quería ser médico, pero también apoyar a mi país, porque no solo quiero para mí un bien personal, sino ver, vivir bien y plenitud a toda la gente de este país y del mundo. El presidente y director general de Ford de México, Héctor Pérez, quien tomará posesión del cargo a partir del próximo 1 de julio, estuvo en todo momento y platicando de cerca con cada uno de los estudiantes premiados. Desde su llegada a Ford en el año 1925, Ford ha implementado diferentes programas sociales orientados a la mejora de las comunidades en el área social, en el área educacional y en el desarrollo humano. El trabajo consiste en reunir los fondos para la construcción de la escuela, que salen de un porcentaje que se destina de cada uno de los vehículos que se venden en la agencia, lo que se administra a través del comité y, posteriormente, interviene la Secretaría de Educación Pública para hacerla operar. El Comité de Asuntos Cívicos de Ford y sus distribuidores se fundó en el año 1966, o sea, estamos cumpliendo 52 años y se trata de que cada una de las agencias que conforman la red de distribuidores Ford en el país patrocinen una escuela en la comunidad que les quede más cerca. Los infantes recibieron de manos de los representantes de Ford el formato de beca, cuyo cumplimiento será vigilado durante los tres años de instrucción secundaria por la Fundación Vamos a Dar. A pesar de los retos que hemos enfrentado a través de los años, nuestro comité ha salido adelante con la construcción de escuelas, por medio de nuestro programa Educación en Movimiento. Ford y sus distribuidores han construido, donado y mantenido 193 escuelas públicas en el territorio mexicano. Las escuelas Ford han beneficiado a más de 80 mil niños y han graduado a más de 1 millón 600 mil estudiantes. Con información de Diana Domínguez Galván e imágenes de José Luis Leone, Notimex.